Ay, da, esa niña que piensa siempre en ser fiel a todos sus sentimientos Fueron los ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera que ella me miró O cuanta magia tú y yo, todo vuelve alrededor, el misterio ya se lo soñó Alegríje eres tú, si siempre al cielo ves azul, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegríjes y rebujos tú decidas sin tapujos, alegríjes y rebujos tú y yo siempre puntos Alegríjes y rebujos, alegríjes y rebujos Son las mujeres que nos sacan de quicio sin saber por qué, siempre creen que tienen la razón Hay esos hombres que creen que todo es juego y no saben ser caballerosos ni por error Siempre estamos peleando, ¿quién será que tiene la razón? No hay forma de entendernos los dos Si es la comida que es negro, no entiendo cuál es su posición Pero no puedes vivir sin su amor Muy cuantas aventuras en el tiempo habrá Muy contratiempos vamos a tener que escribir Son las cosas de que tú lo quieres lograr Si juntos estamos todo fácil será Ven yo te invito a volar Vamos tú y yo hasta el final Ya todo empieza a mirar Todo listo está Ven yo te invito a volar Tú pon la fecha, yo el lugar Toma mi mano y sígueme Vamos a viajar Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás vencer Juntos seremos por fin como cómplices de amor Cómplices, al rescate del amor Cómplices, al rescate tú y yo Cómplices, al rescate del amor Cómplices, al rescate tú y yo Siempre sientes triste y todo anda mal Debes de ponerte siempre a pensar Que tienes un amigo en quien puedes confiar Es nuestro destino el que nos apoyará Aunque tú y yo Amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en quien contar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Venga, acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Chando por la libertad Ven, vamos juntos estar Y por siempre lograr A este mundo conquistar Ven, yo te invito a pensar Que si quieres llegar Te estaré para ayudar Únete a nosotros y verás que todo empieza a cambiar Es tu misión, S.O.S. Ven conmigo, S.O.S. Que si quieres salvarnos S.O.S. es tu misión S.O.S. Al rescate S.O.S. por amor Ven conmigo, S.O.S. Tú puedes llegar Cuantos mundos verás ¿Dónde estás? Tu destino Tu destino Podrás ya cambiar Pide perdón Todo lo que prefiero Dame una oportunidad Perdóname Yo soy la nueva estrella que todos esperan Autógrafos por cientos yo tendré que dar Britney y Christina Tendrán que preocuparse Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de trabajar Superstar Yo seré la nueva estrella Superstar Superstar Todo el mundo me verá Superstar Famosa yo seré Y todo el día busco el momento De conversar con mi diario a solas Me siento a escribir Solo espero que un buen día Pueda ser yo quien la enamora Sin ti no sé En el diario de Daniela Se han escrito tantas cosas Sus secretos escondidos Y sus cuantos entre amigos En el diario de Daniela Se han escrito tantas cosas Las tristezas que se han ido Y alegrías que nunca se acaban ¡Ah! ¡Ah!